Hola, buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre caracterización mecánica de plásticos y composites. Soy Inés Medino, responsable comercial del laboratorio de Industry Lab Services en Tecnario. Bien, el objeto de este pequeño webinar no es, porque no puede ser, hablar de una cosa tan amplia como el mundo de los plásticos y de los composites, porque es desde hace ya bastante tiempo completamente multisectorial. Es por ello que nos vamos a centrar exclusivamente en un punto. La caracterización mecánica y más concretamente el ensayo de tracción según la norma UNE-ENISO 527. Hemos previsto que al final de la presentación podáis realizar todas las preguntas o plantear las cuestiones que os resulten de vuestro interés. Hacedlo por favor a través del chat y os pediría también que os identifiquéis cuando hagáis las preguntas, de manera que si no podemos contestar a todas ellas nos podamos poner en contacto con vosotros posteriormente para contestar concretamente a lo que nos estáis preguntando. El ponente de este webinar va a ser mi compañero Jorge Galloso, tecnólogo del Laboratorio de Desayos Mecánicos de Tecnario, al cual doy paso en este momento. Buenos días, gracias Inés por la presentación y bueno, pues vamos a empezar. Como bien comentaba Inés, este es un webinar acerca de la norma de tracción. Una de ellas sería un webinar acerca de los ensayos de tracción en plásticos y composites y en particular bajo la norma un ENISO 517. En realidad es una familia de normas, pero no son los entendidos. En primer lugar vamos a hacer una breve introducción a los plásticos y composites pues para situarnos un poco todos donde estamos y por qué el interés. Después veremos un poco una visión general de lo que es la caracterización mecánica de este tipo de materiales y ya finalmente nos metemos un poco a describir y analizar lo que implica esta norma de ensayo. Veremos un par de casos prácticos, un par de vídeos que hemos grabado aquí en el laboratorio y finalmente como comentaba Inés, pues estamos abiertos a vuestras preguntas, comentarios, sugerencias, etc. Empezamos por la introducción. Bueno, vamos a empezar por definir un poco estos materiales. Entonces, empezamos por los plásticos. En principio, la definición de plástico sería la de material constituido por compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser mareados. Es decir, materiales que son capaces de fluir, de fundirse, vamos a decir, y adoptar de otras formas. Esta es una definición muy amplia, muy genérica. Lo que entendemos por clásico en realidad son polímeros orgánicos de alto peso molecular derivados. Normalmente, los que tenemos en la cabeza todos provienen de la industria del embalaje, de los bienes de gran consumo, sean de polietileno, polipropileno, polistileno, PVC, bueno, esta familia de materiales que todos más o menos tenemos ya interiorizados, vamos a decir. Por su parte, los materiales compuestos, la definición sería la de, bueno, pues una sustancia compuesta por dos o más materiales que combinadas tienen propiedades diferentes, que no poseen de forma independiente sus constituyentes y que además tienen propiedades, digamos, ingeniericas de altas prestaciones, vamos a decir. De nuevo, es una definición bastante alta, aquí caben muchas cosas y en realidad lo que entendemos por compósite es la combinación de una resina polimérica con fibras. Normalmente las fibras pues son largas, cortas, orgánicas, inorgánicas, de orientación variable, disposición diferente, pero bueno, es un poco la idea. Plástico, pues son polímeros y los compósites son la combinación de fibras con matrices termoplásticas, termostrables, vamos, con polímeros también. Vale, ¿por qué desde hace, bueno, hace ya, no son materiales nuevos, pero es verdad que en las últimas décadas, vamos a decir, pero en comparación con los materiales, esto es decir, reciente, ¿por qué se han convertido en omnipresentes ya, como comentaba Inés, en multisectorial, prácticamente en todas partes? Pues porque aportan ventajas, también desventajas. En el caso de los plásticos, bueno, son materiales baratos, son ligeros, tienen una libertad geométrica que los hacen muy versátiles, permiten obtener piezas a acabado final, o sea, ahorran procesos de fabricación y luego aparte, bueno, son materiales plásticos, habitualmente son buenos, existentes técnicos y acústicos, no se corroen, etc. En el lado negativo, estos materiales, bueno, son difíciles de reparar, hay un tema con la reciclabilidad, que de hecho, pues, les está otorgando peor fama en los últimos tiempos, porque es verdad que la reciclabilidad es un tema, que está ahí, y luego lo que es, digamos, desventajas, lo que es, las propiedades que tienen para su uso en aplicaciones, pues, bueno, que en principio envejecen mal, entre comillas, o sea, tienen una resistencia a la intemperie, a los rayos uva y al sol, al sol y a la humedad, pues, menor que los materiales clásicos, y además, pues, lo que es resistencia mecánica tampoco destacan, pues, materiales que resistan bien mecánicamente. Los compositores, digamos, que heredan buena parte de las desventajas de los plásticos, pero lo que hacen es mejorar la resistencia, en especial la resistencia específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que son materiales que siguen siendo muy ligeros, pero que son muy resistentes, lo cual hace que, bueno, que tienen la posibilidad, la utilidad de eligerar mucho las estructuras. Siguen siendo resistentes a la corrosión, tienen propiedades dieléctricas, siguen siendo buenos aislantes, dependiendo de la combinación que tengamos de matriz y fibra, son amistótropos, esto es algo muy interesante, que nos hace que sea más compleja la carcelización, pero que tienen una ventaja muy clara, es que son materiales que los podemos diseñar. Es decir, podemos orientar las fibras en las direcciones, que sabemos que va a haber más solicitación, con lo cual nos permite aligerar todavía más el componente y hacerlo, por lo tanto, más resistente, más végido específicamente, o sea, bajo peso, muy buenas propiedades mecánicas. Esto hace que sea más compleja la carcelización. En el lado negativo, pues bueno, la habilidad sigue siendo un problema, dificultad de reparación, en todo esto hay mucha imagen detrás y hay muchos desarrollos y probablemente sean escollos que se vayan salvando, pero que están ahí. Y luego, pues bueno, ya son materiales que tienen un coste medio-alto, que tienen una resistencia a las temperaturas y a la ignición mejorables, es decir, no se pueden utilizar a muy altas temperaturas, lo cual es un resina desarrollada que aguantan mucha temperatura, pero no tanta como un material metálico. Los costes de fabricación no es de que son altos y el tema de automatización que está relacionado. Es decir, todavía hoy, la fabricación de piezas de gran tamaño, de tirada corta, sigue siendo bastante manual. Al final, volviendo al tema que nos ha jugado, que es la carcelización, y las propiedades pues hacen que, bueno, que el control de calidad, digamos, o la homogeneidad del producto final tenga más variabilidad que con otro tipo de materiales. En automatizaciones está trabajando también muchísimo, pero es un punto que ahora mismo está embogado porque, bueno, en principio todavía le queda un cierto margen de mejora. En general, clarísimamente están ganando las ventajas, porque más allá de las aplicaciones, digamos, pues como comentábamos, miedos de consumo, juguetes, que nos gusta ahí un cochecito, u otro tipo de aplicaciones, realmente cada vez se ven más y cada vez son más presentes en aplicaciones estructurales. La aviación es un, lo que es la aeronáutica, y espacio es paradigmático, porque en este caso la ligereza que aportan pues hace que sean materiales muy interesantes, especialmente los compositores. Pues al final consiguen que haya modelos ya de Airbus que lleguen al 50% en peso de este material. En automoción están entrando con muchísima fuerza, no solo en lo que podemos tener en la cabeza, bueno, de Fórmulas 1 con un montón de carbono, pues cada vez más. Y por el mismo motivo, al final, si reduces peso, reduces consumo, reduces emisiones de CO2, bueno, es normal. Además ven estos sectores de transporte, pues en energía, el ejemplo típico es la eólica, también en construcción está entrando mucho, en temas que por ejemplo fachadas, y luego en otros sectores como el ocio, los deportes y demás. Entonces, bueno, pues nos quedamos con que son una familia material muy amplio, que cubre un montón de características, que tiene su problemática, que son a misótropos, y que ahora, pues bueno, pues que cada vez están más metidos en aplicaciones, alto, va a haber añadido, y que por lo tanto, que la caracterización mecánica, entendida como la obtención de las propiedades mecánicas, bien para diseño, o para validación en comportamiento, pues son, es, cobra cada vez más, más importante. En cuanto a caracterización mecánica, estos materiales, tienen ciertas particularidades, la principal, es lo que ya hemos dicho antes, es que claro, tenemos una variedad de materiales, y de comportamientos mecánicos muy amplios, o sea, desde plásticos, de baja resistencia estructural, hasta laminados monolíticos, pensar en un carbono epoxi, bueno, que serían los paneles típicos de carbono, hasta zambuches, que son, bueno, los paneles monolíticos separados por espumas, que también serían otro tipo de material a caracterizar, los propios adhesivos podrían encajar, encajan también, de hecho, en esta familia de materiales, tienen sus propios ensayos, la variedad es enorme, y además de enorme, es que, como pasa con otros materiales, el escenario normativo es muy complejo, tenemos diferentes agencias regionales, digamos, SDM, ISO, UNE, muchas veces duplicando métodos de ensayo y ensayos, por otra parte, hay especificaciones de producto muy concretas según el sector al que está utilizando estos materiales, grandes fabricantes tipo EPUs tienen su propia colección de normas, al final tienes una, tienes miles de ensayos, hay miles de normas posibles en función del sector y del material concreto, realmente es complejo. Destacan también por, porque bueno, los métodos de ensayo también son complejos, es decir, hoy vamos a ver la norma de atracción, que es una norma básica, que no tiene demasiado problema de utilizajes, sí, de preparación de probetas, por ejemplo, el tema de preparación de probetas y utilización de utilizajes y aplicaciones de carga, es algo que es distintivo de esta familia de materiales. Por otro lado, la importancia de la orientación de ensayo, hay que tener la situación muy controlada, porque las propiedades que obtengamos solo se refieren a la orientación en la que estamos ensayando, porque son materiales que no son misógenos. Hago también una mención aquí, muy breve, a que hay ensayos que no están pensados para obtener propiedades mecánicas del material, sino más bien para obtener, a nivel probeta orientaciones o diseño, digamos, acerca del comportamiento de servicio. Hemos dicho que son materiales que son sensibles al impacto, luego las propiedades después de impacto son importantes, son materiales que se suelen remachar, con lo cual las propiedades de láminas agereadas o láminas remachadas son importantes, y luego también, aunque quizás el tema de fatiga no está tan desarrollado como en materiales metálicos, también es un tema a tener en cuenta, y también el tema de fluencias. Vale. Al margen de la calificación mecánica, que es lo que estamos tratando hoy, bueno, un pequeño apunte muy breve, a que como aquí hay mucho cualimero de por medio, os imaginéis que la calificación física es muy importante, es decir, normalmente este tipo de calificación mecánica se suele acompañar de ensayos físico-químicos. Densidades, índices de fluidez, temperaturas de transición vítrea, deserceres, perdón, en el caso de compósitos es habitual hacer un control de calidad de los paneles que llegan, saber un poco cómo de bien o de mal están fabricados, es decir, un poco qué volumen de fibra tienen. Luego, aparte, por el tipo de problemas que hemos comentado que tienen de altas temperaturas, la inflamabilidad, la resistencia a fuego es importante y también en función del material que tengamos, la resistencia a fuentes químicos, a ozono, a diferentes tipos de atmósferas, quizás menos, que afectan menos, digamos, a otro tipo de materiales. Pero bueno, nos centramos en la calificación mecánica. Esta es una pequeña tasca para entender un poco dónde estamos con un ensayo de transición. O sea, los ensayos en principio mecánicos pueden ser estáticos o dinámicos a diferentes condiciones ambientales y los podemos realizar sobre componente real o sobre probeta. Bueno, teniendo un poco esto, dando un poco de luz aquí. En principio, decimos que un ensayo es estático cuando la aplicación de carga o deformación está controlada. O sea, son ensayos donde se aplica carga a una velocidad, entre comillas, lenta. Luego veremos qué velocidades de aplicación estamos considerando. Mientras que un ensayo dinámico es otra cosa. Un ensayo, normalmente es un ensayo estético empieza y acaba, vamos a decir. Bueno, todos los ensayos empiezan y acaban, me refiero a que en un ensayo dinámico tenemos una carga cíclica en el caso de las fatigas o lo que hacemos es sostener en el tiempo una solicitación, que es el caso de las flujas. En principio, nosotros estamos centrados en ensayos estéticos el día de hoy. Por otra parte, como hemos comentado que son materiales sensibles a la humedad y a la temperatura, es bastante habitual hacer este tipo de ensayos a diferentes condiciones. Puede ser que hoy nos vamos a centrar en temperatura ambiente, pero bueno, es bastante habitual ensayar plástico el material compuesto a altas y bajas temperaturas, a veces en condiciones de saturación de humedad. Bastante habitual hacer esto después de ciclos de envejecimiento con lo que comentábamos de la sensibilidad de estos materiales a agentes externos, etc. Y en cuanto a componentes y proletas, en ocasiones se enseñan componentes o subcomponentes o prototipos o secciones de pieza real, de hecho aquí lo hacemos, tenemos un banco de ensayos para esto, bien en estático y en dinámico, y la idea de una serie de componentes es validar el comportamiento en servicio. Por ejemplo, ver que el cálculo realmente que sea realizado es correcto, por ejemplo, verificar que un empatramiento es adecuado, entonces coges una pieza real, imaginaos un árabe de hílice y lo haces una flexión en el extremo hasta que, por ejemplo, se os unen salido un banco de componente y está apresado para validar ya digamos piezas que ya han sido calculadas y antes de ponerlas a servicio o que han tenido un fallo y ver por qué han tenido ese fallo. Hoy estamos tentados en probeta. Los ensayos a nivel de probeta pueden ser fabricadas únicamente y exclusivamente para el ensayo que es bastante habitual fabricar paneles o probetas para ensayar para determinar propiedades fundamentales o a veces se extraen de piezas ya fabricadas como comprobación o control de calidad o porque no queda más remedio. Normalmente este tipo de ensayos están pensados por eso para las propiedades fundamentales o sea las tracciones o las tensiones axiales atracción y compresión en los diferentes ejes de la pieza normalmente se suelen considerar estas dos mil acciones de tensión las cortaduras flexiones y también como comentábamos antes propiedades más de servicio que fundamentales pero que limitan el ensayo sin impacto y demás. Entonces estamos en ensayos estáticos a probetas y estamos en el ensayo de tracción a plásticos que sea la imagen de la izquierda que es una ropa de tránsito de alta elongación y como si es que sería la imagen de la derecha. Hay un montón de normas nos centramos en la internacional la ISO que es una norma española también sino en el piso y en este tipo de ensayos además de tracción vamos a hacer un breve recorrido antes de meternos en la norma pues también estarían ensayos de compresión lo que comentábamos antes un montón de normas aplicables diferentes metodologías de aplicar la misma carga diferentes cubillajes con una complejidad normativa de ejecución interesante siete tareas en el plano esto es para el SIA los cortantes en diferentes formas de ejecutarlo bajo diferentes formas y diferentes utilizajes ensayo de flexión tres puntos cuatro puntos siete áreas entrelaminales es una tipología es una flexión corta pensada para solo para material compuesto para ver un poco es un control de calidad para ver un poco la adhesión de las láminas con la resina y luego les comentábamos que no son no te van a dar un valor de diseño una rigidez o una resistencia lo que te van a dar es un comportamiento un límite de diseño según comportamiento específico lo típico es impactar y después calcular resistencias a tracción y a compresión residuales es muy importante también la propagación de grieta los temas de tendencia hacia la fractura modo 1 o 2 el tema de los remaches de los ensayos de tracción con agujero bien sea los remaches sin él ensayos de vialin que es de esgarro en diferentes otra familia de ensayos también bajo problema y nos metemos un poco en materia en diálogo vale hemos visto que hay una que es un mundo complejo afortunadamente la norma de tracción es la une en ISO 127 bastante tiene muchos recovecos pero es bastante clara de seguir de hecho normalmente las ISO son normas bastante claras dentro de lo que es esta complejidad y nos metemos a ello bueno empezamos por una descripción del ensayo bien yo creo que todos tenemos en la casa lo que es una tracción pero bueno la definición sería la aplicación de un esfuerzo uniaxial a una probabilidad de una geometría definida a una velocidad definida controlada hasta que se produce la rotura o el adaptamiento excesivo de la misma a veces no rompe y para qué hacemos el ensayo pues para obtener tres constantes dos tres parámetros de diseño que son importantes que son la resistencia de la tracción el módulo de la tracción y el alargamiento siempre porque son materiales que no son isótropos en la dirección del ensayo es decir es muy claro que lo que estemos obteniendo es todo es válido para una dirección salvo que el material es isótropo pero incluso los plásticos muchas veces no lo son ¿cómo lo hacemos? bueno pues el ensayo lo hacemos en una máquina universitaria de ensayos que tiene una cruceta móvil la proveta la geometría definida como iremos viendo según el tipo de material se coloca entre dos mordazas que son las que permiten que no se muevan de ahí que quede digamos atrapada la proveta hay una espéula de carga que va registrando la carga del ensayo y hay una cruceta que se mueve que se va estirando la proveta complementariamente se colocan extensómetros en este caso de la figura es un extensómetro de contacto que lo que hacen es medir la deformación en la zona central de la proveta con longitud de referencia de una forma precisa son imprescindibles para el cálculo de un mordazas un par de observaciones bueno en principio asegurarse que la máquina de ensayo tiene una energía suficiente esto en principio no suele estar controlado porque si tienes el equipo controlado lo sabes no suele haber problema con la célula de carga si tienen alguna particularidad más sobre el final aunque esta norma no te obliga a estar en un rango de cargas hay otras que si lo hacen ¿qué quiero decir con esto? deberías ensayar siempre en la zona central de tu escala de la célula de carga o sea si algo te va si vas a aplicar 10 kilonewton no tiene sentido estar en una máquina de 1000 kilonewton por decir algo de hecho hay normas que te obligan a estar entre un 20 y un 80% de ese rango entonces es importante seleccionar bien la célula de carga en cuanto a las mordazas hay un montón de tecnologías diferentes hidráulicas manuales informáticas y todo un poco no voy a meterme aquí lo importante es garantizar y esto es algo de la experiencia y el propio tipo de material que te lo da que la fuerza de que te sea correcta para que la mordaza no deslice mordazas por un lado y por otro lado para que no genere una concentración de tensiones que haga que rompa y por otro lado es muy importante que se mantenga la alineación de la probeta con el eje de tiro de la máquina por aquello que decíamos vamos así la idea es meter un esfuerzo uniaxial que realmente sea uniaxial en el eje de la probeta longitudinal y luego ya parte lo que comentábamos es utilizar las probetas pues ser las probetas de forma que se insaire en la dirección correcta vale como comentamos bueno la norma no son las normas son cinco normas una primera parte que acaba de tener una actualización hace seis meses más o menos está pensada a 2020 saludo a finales de la sección a vida del año pasado que es la 527.1 que es la importante es la que define todos los parámetros las metodologías de ensayo y cómo tienes que moverte que es la de principios generales y es la que nos va a ocupar ahora unos cuantos minutos unos cuantos y después hay las cuatro normas a continuación que lo que hacen es particularizar estos principios generales de ensayo para el tipo de material que tengamos lo que decíamos hay muchos de esta familia coge tantos materiales diferentes que incluso aunque esta norma solo está pensada para fracción y para plástico y composites no para construcciones ángeles no para adhesivos incluso así particulariza en cuatro normas subsiguientes condiciones de geometría de probetas velocidades condiciones de ensayo específicas la parte 2 la 2 sería para plásticos y la 3 para filmes muy delgados láminas muy delgadas la 4 es la típica de composites de láminas de composites bidireccionales y la 5 es para composites y para el caso particular que tenemos unidireccionales que solo tienen refuerzos en una dirección vamos a empezar por la con la ISO 5271 vale entonces primero vamos a definir qué es lo que qué es lo que estamos determinando con este ensayo bueno definimos esfuerzo como hemos comentado que la fuerza la estamos midiendo con la célula de carga en la matriz de ensayos el esfuerzo es la fuerza pertenecular por unidad de superficie en la sección tras la sal inicial en la longitud de referencia es decir la fuerza en la sección que hemos medido al principio de todo antes de ensayar en el centro de la prueba deformación es el incremento de longitud por unidad de longitud que puede ser también de esa longitud de referencia si hemos puesto un extensómetro o del propio movimiento del basidor como veremos más tarde el módulo de elasticidad es la rigidez del material es una característica clave y se define como la pendiente de la curva expuesto a deformación la norma lo define en un intervalo muy concreto entre 0,05% y 0,25% vale por otra parte tenemos un módulo de equación que no vamos a entrar en él que era una medida de la relación entre deformaciones longitudinales y transversales en la parte lineal de la curva de deformación vale entonces pues nos vamos un poco a ver qué significa todo esto que acabamos de decir bueno supongamos que tenemos un material para que la curva que acabo de que estamos viendo ahora en pantalla representa un material para decir un compósito habitual bueno pues en este caso la existencia que es el valor que el diseño que estamos tratando de buscar con este ensayo es la fuerza entre el área en el máximo de carga no hay ninguna duda que además coincide o se le parece mucho al punto en el que rompe la proleta aquí en el lugar la resistencia es la carga máxima entre el área no hay más el problema está en que y la deformación lo mismo el problema está en que los los materiales plásticos tienden a fluir entonces tenemos curvas de este tipo en las cuales tenemos una fluencia tenemos fluencia para ser exactos como el aumento de deformación sin aumento de carga es decir cuando tenemos una pendiente cero es el sigma i que estamos viendo que estamos viendo ahí entonces en este caso en realidad la resistencia a tracción es el esfuerzo en el primer máximo de carga es decir sigma i coincide con el esfuerzo de fluencia podemos dar también si es un parámetro de diseño la especificación de producto o el cliente lo necesita el esfuerzo de rotura en principio el esfuerzo de acción es ese máximo se pueden dar fluencias como la de la imagen que realmente después de un máximo rompa menos carga o bueno a menos carga digamos que la máxima y luego nos puede pasar a otro tipo de materiales que son los que en plásticos se deforman mucho que la deformación sea tan grande que incluso no lleguemos a coger el material porque nos pasemos del vano de la máquina de ensayos y que en cualquier caso se considere que a partir de un nivel de deformación no tiene mucho sentido el valor de resistencia que estamos obteniendo entonces es muy habitual en este caso que el valor de diseño el valor que estemos buscando sea el esfuerzo o una deformación dada lo que en la gráfica es sigma x quedarnos con la idea de que hay diferentes comportamientos diferentes curvas de material el módulo se calcula siempre entre el mismo intervalo de deformación 0,05 y 0,25% marca la rigidez del material más módulo más rigido menos módulo menos rigido y que tenemos materiales frágiles que la tensión máxima o sea la resistencia a tracción coincide con la rotura y sin embargo que hay otros la resistencia a tracción coincide con la francia aunque podemos dar siempre si es un valor de diseño o la especificación de producto o el cliente la necesita la de rotura también obviamente esto en cuanto a los módulos y a la consistencia en cuanto a otro parámetro que determinamos en este ensayo que son los alargamientos las deformaciones dos métodos de calcular la deformación la deformación a secas sería la deformación por extensómetro es una deformación hay una longitud inicial que es una de sub cero que no es un aparato en este caso el que está en imagen es un extensómetro de contacto pero puede ser óptico puede ser un extensómetro por láser los hay diferentes niveles de precisión de este modo calculemos la deformación en esa L sub cero en la parte central de la probeta de una forma precisa es la única forma posible y admitida de calcular un módulo no puedes calcular con otro módulo hay una segunda forma una opción B de calcular deformaciones que es lo que llaman deformación nominal o en cambio que es coger la separación de mordazas teniendo en cuenta que estamos registrando eso y tenemos fijado con geometría de probeta como veremos luego la longitud esa longitud L entre mordazas calcular la deformación se llama deformación nominal se utiliza para grandes deformaciones se utiliza cuando no es posible colocar un extensómetro porque no lo tenemos o porque el tipo de material lo impide o incluso hay veces que podemos colocar un extensómetro pero la excepción la rotura sucede fuera de esa L sub cero y por lo tanto dar una deformación a rotura basada en extensómetro cuando la rotura se ha salido de esa zona central no tiene mucho sentido y no te queda más remedio que recurrir al nominal la norma la norma permite los dos tipos de cálculo excepto para el módulo eso sí dejando siempre claro cómo lo has calculado el nivel de precisión de un extensómetro es infinitamente superior muy rápido pues en el caso de deformación es igual que de tensión vale si tenemos un material frágil un compositer pues normalmente daremos la deformación a rotura que coincidirá con el máximo y la daremos por extensómetro porque habitualmente suelen romper el medio hay roturas explosivas en compositer o sea de estas que rompe que no hay una rotura como vamos a ver luego en el vídeo sino que rompe de una forma así un poco espectacular y en ese caso incluso en un material frágil tendríamos que tirar el bastidor pero bueno si el material es más o menos rígido y rompe por el medio pues sea por extensómetro en materia de discluencia como los que hemos visto pues es habitual ya en función de cómo de la apertura que tenga nuestro extensómetro que también eso también varía en función de la tecnología pues eso tiraremos por dar por deformación nominal al lanzamiento nominal vamos a decir o por darlo por extensómetro en función de la casuística y lo que queramos comparar pero existen las dos guías y lo mismo bueno cómo se define epsilon x o sea la deformación es la que tenemos la resistencia pues esto es norma de producto cliente diseño si alguien detrás necesita esto para diseñar y ya tiene un valor máximo de deformación etcétera vale cómo se controla el ensayo bueno pues el ensayo a diferencia de materiales metálicos donde a veces el control es por deformación normalmente en plástico y compósito el control del ensayo es más sencillo se hace simplemente por una velocidad de separación de morrazo es constante tal cual la norma define que no puedes elegir un al azar tiene que ser un escalón discreto de la tabla de la derecha normalmente en velocidades bajas se utilizan en materiales rígidos velocidades altas se utilizan en materiales muy flexibles y la velocidad se define en función del propósito del ensayo por un lado para el cálculo del módulo casi siempre la velocidad casi tiene que ser una velocidad lenta y sin embargo ya para un cálculo de resistencia puede ser una velocidad superior en función de la rigidez de esperar del material super importante aquí tener en cuenta que la velocidad influye en los resultados en especial en materiales plásticos materiales que son muy flexibles y en especial en el valor de las informaciones es decir si hacemos el ensayo más rápido obtenemos informaciones mayores con lo cual es un valor que hay que que suele estar definido por familia de materiales más o menos bueno o si no por especificación de producto o en ausencia de todo se tiene que consensuar porque si no luego los resultados pueden que no sean comparativos especialmente importante en plásticos muy rápido acondicionamiento en ausencia si es un ensayo de temperatura ambiente si no es un ensayo como comentábamos alta o baja temperatura y si no hay envejecimiento previo y si no hay una normativa específica de material o sea la norma si no hay nada que dice que ensayes a la misma atmósfera de acondicionamiento que son 23 más o menos 2 grados y 50 más o menos 10% de humedad relativa durante 16 horas el tema de humedad relativa bueno si el material y lo sabes y te has puesto de acuerdo con el que necesitas esos resultados con el cliente se puede obviar si crees si se sabe vamos que el material no es insensible no todos los materiales son iguales insensibles de obstrucción y colada incluyendo compuestos cargados por compuestos cargados entendemos que aparte del propio polímero luego veremos de hecho un polipropileno cargado con carbono puede tener carga inorgánica para darle elegidez no penséis en fibra larga que para eso está la norma 4 la del material compuesto pero no es exclusiva tampoco del plástico puro y duro la 527 o sea admite de también plásticos cargados de algún modo bien lo que define básicamente la norma es que las pruebas tienen que ser de tipo arterio tipo 1A si las has inyectado directamente a esa geometría para ensayar tipo 1B si es mecanizada hay ligeras diferencias en radios de acuerdo entre unas y otras pero bueno son parecidas la 1A y la 1B la 1A es la que inyectas directamente para ensayar la 1B es la que mecanizas de un componente que ya tienes o bien de una pata plana o el expresador recomendado es 4 milímetros la L es suficiente lo que hemos dicho es que tiene sobre los 50 75 en el caso del A1A recomendado pero no obligatorio de distancia de 1-115 y bueno son probetas de 150 milímetros de largo que ya tienen una longitud en función de donde queramos sacar ese material el expresador es 4 es un expresador recomendado y es el ideal si no se puede pues bueno es preferible que el expresador sea menor y constante a lo largo de toda la longitud de la probeta y decirlo asterisco expresador igual a 2 milímetros pero es constante que tratar de llevar a rajatabla ese expresor de 4 porque a veces no se puede de hecho a veces no es que no se pueda sino es que ni siquiera es a lo que tú se puede entonces la norma contempla probetas reducidas hay otro tipo de probetas las habituales 1-BA y 1-BB que básicamente es a escala 1-1-5 estas probetas tienen su historia porque muchas veces son las únicas que podemos utilizar pero suelen dar problemas para calcular el módulo y además la norma lo especifica porque esto es algo que y es así de hecho se ve los resultados no son comparables el de ensayar en probeta pequeña respecto a probeta y velocidad vale este tipo la norma te pide que ensayes siempre a un milímetro minuto para el cálculo del módulo y que el resto del ensayo en función de material es habitual ensayar 5 milímetros un minuto un tema con esto del cambio de velocidad podemos tres estrategias o tenemos dos sets de mínimo 5 probetas tenemos dos sets de probetas diferentes entonces ensayamos 5 a módulo gracias a changos ensayamos 5 a resistencia a otra velocidad de ensayo esto en probetas tipo 1 es mucho más habitual de lo que parece porque se fabrican como churros hay mucha producción o si no lo que se hace es se ensayan a un milímetro minuto y una vez pasado el rango inicial que es zona elástica que el material no ha sufrido se cambia esa velocidad bien aumentando de forma controlada hasta la velocidad que pide el ensayo a partir de un porcentaje por encima del cálculo del módulo o bien descargamos completamente y volvemos a cada otro una observación importante aunque parezca que un material tránsico sea isótropo el proceso de fabricación suele muchas veces meter cierta misotropía en el material de hecho y esto ya también está recogido en la norma cuidado con las propiedades en función de la dirección del flujo de inyección que no siempre es conocido y mucho menos si eres el ensayista como es el caso entonces suele ser recomendable ensayar no solo en la dirección que puedas o que creas o que te han dicho que es la que tienes que ensayar sino muchas veces si son isótropos pero por si acaso suele estar muy bien ensayar también en dirección perpendicular para tener una idea de que está pasando a lo mejor te llevas el susto de que en la dirección algo no va del todo bien y tienes propiedades muy distintas en función de la dirección del ensayo y vale pues vamos a ver un vídeo de un ensayo de tracciones de un ISO 5272 que hemos hecho aquí ahí vamos vale son propiedades de polipropileno cargadas con carbono la toma de medidas en la última versión de la norma la se ha simplificado si pide unas tolerancias lo que comentábamos que el espesor sea constante está muy bien medir en varios puntos aunque para comprobar que realmente la anchura y el espesor es constante a lo largo de la probeta si no puede haber problemas luego o al menos tener resultados no tan fiables o más dispersos vale ya estamos colocando en máquina en este caso tenemos unas morrazas manuales que nos van bastante bien para este tipo de materiales que tienen un buen tirado que está bastante bueno lo que comentábamos en la traspaga respondiente aquí la gracia está en que no deslice que agarre y que no genere una entalla colocamos el extensómetro esta es una probeta tipo 1A se ha inyectado directamente para salir ensayada la L050 retiramos el pin del extensómetro y empezamos el ensayo a un milímetro minuto vale el ensayo en este punto es tan lento que incluso que no se aprecia prácticamente el movimiento del extensómetro aquí estamos calculando el módulo el tema de la velocidad del ensayo y de la clase del extensómetro la precisión es bueno la norma es muy estricta con la exactitud para calcular bien de hecho si calculas es un módulo por el otro método por deformaciones nominales y luego lo calculas en la sección central aquí vemos la curva recta del cálculo del módulo estamos hasta 0,25% llegaremos dentro de nada lo que comentaba si calculas el módulo por bastidor el resultado sería diferente y sería falso no sería correcto vale ahora lo que estamos haciendo es descargar la probeta nosotros hemos optado por bueno hemos hecho el ensayo de un milímetro al minuto la copa de hecho perfecta para el todo estamos en zona elástica tenemos experiencia además con este material descargamos la probeta y volvemos a empezar en un segundo ensayo a 5 milímetros al minuto que para este tipo de material es una velocidad consensuada con el cliente que es bastante correcta sobre todo porque al estar cargado con carbono es bastante rígido bueno vemos aquí como sigue avanzando el ensayo estamos ya casi a un 5% de deformación mucho más rápido 5 milímetros al minuto y ya vemos cómo se va abriendo el extensómetro derecho y romperá el nada vale muy rígido ha roto prácticamente sin sin excepción y nada lo que queda es retirar la probeta y el extensómetro este es el resultado que obtendríamos un módulo de 21,2 gigas que sería la curva pero como es un ensayo aparte tenemos una curva independiente y la curva final que en este caso lo que buscábamos era la resistencia como tal o sea el primer máximo de carga que prácticamente con la rotura y la deformación en la rotura que la hemos calculado por bastidor porque bueno este era un ensayo comparativo con otros lotes en los cuales la excepción no siempre ocurría en el medio y para ser comparativo hemos decidido dar un alargamiento en rotura que era lo que les interesaba a ellos y por bastidor o sea el nominario vale películas y hojas muy rápido el apartado 3 de la norma se refiere a materiales tipo film de menos de milímetros de espesor se ensayan normalmente rectángulos de 10-25 milímetros de ancho y al menos 150 milímetros de longitud con una longitud entre mordazas de 100 milímetros no es es problemático y no habitual de hecho la norma ni siquiera se mete en ello pero no no es imposible pero no es habitual y la norma no se mete en ello y no es habitual y es problemático son ensayos que se hacen a velocidades muy altas porque alargan mucho y poco más y vamos un poco a la otra parte importante digamos de esta familia de normas que sería el ensayo de materiales compuestos la norma 4 está pensada para laminados de carbón de carbono laminados composites o no de vidrio de calamidad lo que sea de termoplásticos termostables con fibras que no sean no unidireccionales ¿qué significa esto? pues que que sean 0 a 90 biaxiales o biaxiales o más por 45 es decir combinaciones de direcciones porque para compuestos unidireccionales está la siguiente norma que es la 5 define tres tipos de probetas el tipo 1b corresponde con el anterior porque si bueno podríamos llegar a utilizar esta norma para ensayar probetas cargadas con fibra corta entonces podría llegar a tener sentido utilizar una probeta tipo 1b pero no es habitual pero habitual es utilizar probeta 2 o probeta 3 la única diferencia entre los dos tipos de probeta es si llevan o no llevan taps el tap es el talón este que veis en la foto se llama talón en castellano que son placas de fibra de vidrio a más o menos 45 que se pegan en los extremos coincidiendo con la longitud que va a ir dentro de mordaza más o menos porque se pegan taps se pegan para evitar que deslice la mordaza dentro deslice perdón deslice la probeta dentro de la mordaza o ocurra una rotura dentro de mordaza que no está visible la probeta debe romper entre mordazas o el borde de mordazas y queda claro que no es un problema de entalla que no hay un problema que no se ha generado esa rotura por una presión excesiva de la mordaza ¿qué se puede hacer? normalmente no es obligatorio el uso de taps con lo cual si tenemos la garantía porque el material es menor rígido o porque lo hemos probado antes es hacer tipo 2 sin taps y si ya no queda más remedio porque tenemos la garantía o hemos hecho la prueba y ha fallado ya utilizamos tipo 3 que se trata con taps la velocidad de ensayo es 2 milímetros tanto para módulo como para targar como son materiales rígidos a 2 milímetros minutos se cumple un poco ese requerimiento de la norma para cálculo de módulo con exactitud y como 2 milímetros minutos ya es una velocidad baja pues se sigue a resistencia a esa velocidad importante el tema de mecanizado de problemas deberíamos mecanizar de una forma lineal es decir si queremos calcular algo a 0 grados determinar bien qué dirección es 0 grados y mecanizar luego en taller de forma adecuada o sea que ese referente vaya a 0 grados porque si no estamos metiendo error y vemos de medida bueno bueno es una probeta es un epoxi con fibra de vidrio va sin talones porque conocemos el material y sabemos que funciona muy bien 25 milímetros de ancho está bastante bien mecanizado hemos mecanizado nosotros de hecho bastante bien controlado en este caso la máquina tiene una célula de carga superior al caso del polipropileno que da 100 kilonewton aquí estamos en 250 kilonewton vamos a colocarlo en este ensómetro con la misma el mismo de hecho con la misma el sub cero que en el caso anterior que es el 50 milímetros que es lo que estamos haciendo ahora y empezaríamos el ensayo a 2 milímetros un minuto hasta el final quitamos el pin y empezamos vale en este caso bueno ahora estamos en el talcone del módulo entre 0,5 y 0,25% como comentábamos no hemos instalado talones porque conocemos que el material ya conocemos el material de antes y bueno pues hacemos el ensayo hasta la rotura y luego analizamos los resultados este tipo de materiales la disposición de la fibra es 0,90 en este caso al ser completamente 0,90 un laminado simétrico balanceado cálculo del módulo ya nos lo hemos pasado de hecho estamos ya en 1% de formación iba diciendo que al ser 0,90 en realidad si tienes el eje en este caso las propiedades de acero ya no serían las mismas pero no siempre los laminados son balanceados por eso hay que tener clara la dirección de ensayo y dejarla reflejada en las propiedades que consigas en esa dirección no siempre es fácil de determinar porque en el proceso de fabricación del material muchas veces las fibras se mueven un poco lo que comentábamos al principio de todo que la fabricación de material composto a veces es bastante todavía artesanal por el tamaño de pieza o por las piedras demasiado cortas vale seguimos 5 milímetros minuto y dentro de nada ahí está no está vale vale pues hemos obtenido una curva de este tipo en este caso los valores que nos interesaban la resistencia en punto máximo la resistencia de tracción tal y como lo hemos definido y la deformación en el punto máximo que como lo hemos calculado en este caso con esterfómetros no es nominal es la precisión vamos a decir que nos da en este caso 1,49% en este caso era evidente que la rotura siempre iba a ser en el medio porque la propia prueba ya tenía una intersección que era de hecho lo que quería probar el cliente como afectaba el resultado con lo cual tenía bastante lógica pensar que iba a romper por el medio vale última parte de la norma de la familia de normas que es la 527.5 bueno esto es una particularización de la 527.4 para el caso de que el material composto sea unidireccional en este caso dos tipos de probeta la que se ensaya a 0 grados y a 90 grados prácticamente hay una pequeña diferencia en el espesor un milímetro para el caso unidireccional dos milímetros para el caso 90 velocidad en ensayo dos milímetros minuto y en este caso sí los traps prácticamente no son obligatorios pero en la mayor parte de los casos hace falta y de nuevo el tema de la alineación en el mecanizado que tiene que ser muy precisa y de hecho la norma te indica que no te separes más de 0,5 grados en la dirección de ensayo muy rápido por acabar cosas que han ido saliendo a lo largo de la presentación y que son importantes sobre todo para gente que está con producto real y demás que van a definir muy bien la velocidad de ensayo especialmente en materiales flexibles muchísimo cuidado con comparar resultados con tipos de probeta diferentes esto es habitual que haces un ensayo y luego lo comparas con ficha técnica aunque la ficha técnica se ha ensayado con otras condiciones y con otro tipo de probeta y por lo tanto esa comparación no es tan evidente cuidado con la misotropía del material y elegir la definición correcta y luego la norma pide mínimo cinco resultados válidos para sacar una media y un resultado por dirección y esto es un mínimo porque muchas veces si no conoces el material es importante y necesario hacer alguna prueba previa con el tema y ya con esto que creo que me he pasado de tiempo pues hemos acabado así que bueno sinés te cedo la palabra pues muchas gracias Jorge os invito como os decía al principio a que nos trasladéis a través del chat cualquier cuestión pregunta que no haya quedado suficientemente clara que os interese particularmente a cada uno de vosotros me comentan por aquí si esta norma serviría para ensayar plásticos fabricados por fabricación aditiva en principio a ver es un tema que está todavía en proceso de normalización vamos a decir de momento las normas que ya hay digamos de aditiva hacen referencia a 527.1 como metodología es decir la respuesta corta es sí la respuesta larga es que igual que se ha tenido que particularizar los ensayos para plásticos de moldeo y para composites y demás se deberá particularizar muy bien la extracción de probetas en las velocidades de ensayo porque en el caso de fabricación aditiva la dirección Z siempre hablamos de estados biaxiales de carga digamos en el caso de fabricación aditiva como son capas que van sucediendo una encima de otra no va a ser lo mismo ensayar en X y que en Z entiendo que la extracción de probetas por un lado y las velocidades de ensayo por otro lado la experiencia que yo tengo es que alargan menos normalmente las probetas en plástico por aditiva que las equivalentes en inyección eso tendrá que normalizarse de algún modo de hecho no soy la persona que se encarga de esto pero en Tecnalia tenemos gente que está un poco al tanto de este tipo de los avances que ocurren en las diferentes mesas de normalización y demás parece que está una norma específica de preparación de probetas para fabricación aditiva pero la metodología de ensayo todo indica que va a ser prácticamente la misma que en 2007-1 y ojalá sea así porque lo que decíamos es hay tanta cantidad de normas que volver a liarlo más ya sería un poco sería un poco hacer todo demasiado complejo no sé si he respondido aquí hay otra pregunta que me dicen en el apartado 4 de la norma cuando se comenta la velocidad de 5 milímetros por minuto para control de calidad entiendo que para cuando los ensayos se realizan en control de calidad ¿a qué se refiere? utilizar 5 milímetros por minuto para determinar resistencia y 2 milímetros por minuto es una práctica que pone la norma que de hecho nosotros no normalmente hacemos a 2 milímetros por minuto porque consideramos que el cálculo del módulo es más preciso y que tampoco hay tanta diferencia de tiempo entre un ensayo y otro pero la norma entiende que si vas a ensayar 300 probetas tienes que hacer muchísimos ensayos porque tienes un control de calidad y tal pues para acelerar te deja cerrar 5 milímetros por minuto entiende que bueno que probablemente el módulo ya lo tengas bien calculado de antes y lo que estás calculando simplemente son anarramientos y roturas entonces por eso tiene digamos el asterisco de bueno vale si solo es para control de calidad si no vas a determinar con precisión módulo y demás simplemente tener unos datos que te den una indicación de que no pasa nada raro pues hazlo más rápido porque vas a ser más productivo esa es un poco la idea no es la única esa observación está en más normas está en más partes de la norma normalmente te definen cómo hacer las cosas bien y luego bueno si es un ensayo rutinario de cada colada o de cada fabricación tienes que ensayar 20 pero son todos gemelos pues te dejan ir más rápido porque entienden que bueno que con que no hay nadie te dejan ir más rápido vamos a dejarlo ahí por temas de productividad normalmente no se suele yo al menos aquí no suelemos solemos quedarnos en el 2 milímetros no sé si alguno de vosotros quiere realizar alguna otra incumplación pregunta en cualquier caso veis en pantalla tanto el correo electrónico de Jorge como el mío para cualquier cuestión relacionada con el ensayo según esta norma o con todo lo que tenga que ver con la caracterización mecánica de plásticos y composites que esté más allá de esta norma ya hemos intentado mostraros brevemente al principio qué capacidades de ensayo tenemos y cualquier pregunta que nos queréis trasladar a través del correo electrónico pues será muy bienvenida y trataremos de responderla lo mejor que sepamos y podamos si eso es ya sabéis dónde estamos pues contactad con nosotros sin ningún problema y bueno trataremos de de dar respuesta como simple otra pregunta que me trasladan es a ver si es muy grande la diferencia en la precisión a la hora de calcular la deformación entre con con extensómetro o a través de la separación de mordazas cuál es la diferencia de precisión digamos difícil de a ver si hay bastante diferencia no te sabría dar un valor dependerá también del tipo o sea si me está preguntando si la idea es si calculo un módulo por extensómetro lo calculo por bastidor cuál es el error que estoy cometiendo la respuesta es que dependerá del tipo de material habrá materiales donde se note más y otros que se note menos muy fácil de ver si tienes una probeta de sección recta como la de la 527.4 la que hemos visto bueno asumir que la deformación es igual a lo largo de toda la longitud es mucho asumir pero todavía se puede asumir si tienes una probeta tipo hueso ya es completamente falso con lo cual no depende del material del tipo de probeta es difícil dar una respuesta pero en cualquier caso no es un módulo que puedas dar no se considera módulo no es un valor de hecho es que se cometen errores que puede ser migrante del 20 del 30 del 40% o sea que no otra cosa es que ya digo que hay infinidad de normas otra cosa es que a nivel comparativo haya normas que utilizando probetas muy pequeñitas y como control de calidad si quieres o para comparar o porque el propio sector ya tiene su propia reglamentación digamos te pida calcular un módulo así si hay alguna que otra si hay alguna norma de que te dejaba calcular ese módulo pero no lo llamaba módulo porque no es un módulo o sea que realmente bueno te daba la pendiente de esa curva con la idea de que menos es nada pero realmente no es una de hecho la norma es que bueno es algo que probablemente si te lo lees al detalle la precisión del extensómetro y eso que lo han suavizado un poco en la versión de 2020 tiene que ser hablando mal la releta o sea realmente pide pide precisiones unas clases de precisión de extensómetro que son muy altas de hecho un extensómetro de largo recorrido típico de cauchos no te da ni de lejos la precisión que te pide la norma para calcular módulos bastante tics en ese tema otra cosa es que luego por control de calidad o por norma de producto en este patiburrillo de normas que decimos que tiene este tipo de materiales puedas hacer ese tipo de cosas pero en principio no bajos y por aquí también preguntan a ver si el comportamiento de las probetas obtenidas por inyección o de las probetas troqueladas presadas para realizar el ensayo a ver si su comportamiento a la hora de ensayar es comparable o no si se puede comprar una probeta tipo 1A o una probeta tipo 1B entiendo que me están preguntando vale vamos a ver no del todo normalmente una probeta tipo 1A en fin es la dirección de inyección te va a conseguir te va a coincidir no necesariamente no sé cómo la inyectarán pero vamos que está mucho más hay que entender una cosa y es que la propiedad del material esa propiedad de atracción de ese módulo que estás obteniendo depende del proceso de fabricación que estás teniendo o sea si en tu máquina de inyección tienes muchas diferencias de temperaturas pasan turbulencias si te agrada el material en algún momento obviamente el material que vas a sacar de ahí no va a ser el óptimo mientras que normalmente las fichas técnicas que son las que se elaboran a partir de probetas tipo 1A tienen todo eso muy optimizado precisamente porque aquí están vendiendo su material tiene todo el sentido del mundo entonces comparar directamente probeta la ficha técnica que es una probeta tipo 1A con una probeta extraída mecanizada tipo 1B aunque el ensayo sea el mismo puede a veces va bien y a veces dice joder pues no no da lo mismo ¿por qué puede no dar lo mismo? una de dos porque no hemos inyectado en la dirección correcta y hay una anisotropía lo que comentábamos antes y dos porque a lo mejor en el proceso de fabricación de esa pieza estamos degradando de algún modo el material por lo tanto cuidado a ver está claro que de algún modo tienes que sacar las propiedades mecánicas y por lo tanto tienes que extraer probetas eso está claro y si tienen que ser pequeñas serán pequeñas pero bueno coger un poco con cierto cuidado la comparativa con la ficha técnica sobre todo si la ficha técnica ya te establece directamente que lo han hecho con una probeta tipo 1A no sé si me he explicado bien no sé si ha quedado suficientemente clara la respuesta si no por favor haciéndoslo saber a través del chat ya está entre otra pregunta que si me había quedado aquí no la había visto un asistente nos dice que ellos fabrican con fibra de vidrio es decir que ensayan según el apartado 4 de la norma y hacen 6 probetas con la fibra en longitud y 6 en transversal a ver si no sería mejor hacer solo las longitudinales depende del laminado que tengan quiero decir lo que comentaba un poco en el ejemplo de hecho que me gusta en el vídeo es un laminado 0,90 simétrico y balanceal y encima es que está hecho con bastante cuidado porque está hecho en el laboratorio en un laminado de ese tipo que es exactamente igual y lo cojas así que lo cojas así efectivamente con caracterizar en una única dirección probablemente no sería lo mismo si tu laminado ya no es ni simétrico ni balanceado es decir pues yo que sé tienes tienes un tejido 0,90 pero resulta que es que a 0 tiene el 70% de la fibra va a 0 y el 40% de la fibra va a 90 entonces efectivamente tienes dos direcciones de ensayo a 0 y a 90 entonces efectivamente deberías ensayar a 0 y a 90 y muy bien lo de que sean 6 probetas porque efectivamente lo que comentábamos 5 se queda mucho nos añaden que no es simétrico a tu pregunta deberías medir a 0 y a 90 y en la pregunta anterior nos aclaran que ha quedado suficientemente aclarado el tema de la comparación entre uno y otro no sé si tenéis alguna otra cuestión o si no como no queremos demorarnos mucho habíamos tuvido una hora en total para todo y ya hemos terminado ya es la una un poco pasada si tenéis alguna cuestión que no os haya dado tiempo a preguntarnos pues como ya os he dicho nos ponéis en contacto bien con Jorge o bien conmigo y ahora cuando cuando se produzca el cierre vais a recibir una pequeña encuesta que os agradeceríamos que la pudierais rellenar porque nos va a servir a nosotros de mucha ayuda a la hora de futuros webinarios el poder bueno pues mejorar lo que sea mejorable y mantener lo que os parece que es correcto y no empeorarlo digamos y así mismo recibiréis el webinar se ha grabado recibiréis por correo electrónico el link en unos días para poder acceder a él y poderlo ver si alguna cosa pues necesitaris volver a verla porque no queréis que iniciar el tema o lo que fuera así que nada más muchísimas gracias a todos es que me casto y ya os informaremos de futuras jornadas para que podáis también apuntaros a ellos por mi parte lo dicho muchas gracias por haber atendido y cualquier cosa que cualquier duda que haya quedado o necesidad que tengáis pues ya sabéis donde estamos muchas gracias y pues hasta otra chau Gracias por ver el video